Meneja tu chapa Me gusta la chapa que si no plaga esta Pagata, pagata, pagata Puebe, mami, chula, tu mameo sin si 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 Me gusta la chapa que es una plaga Plaga, 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 plaga Me gusta la chapa que es una plaga Plaga, 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 plaga Pueblo, mami chula con tu meneo No rompe, ponte así, ponte así, ponte pa' de posición Mueblo, mami chula con tu meneo No rompe, ponte así, ponte pa' de posición Pueblo, mami chula con tu meneo Ponte así, ponte pa' de posición Ponte, 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 ponte pa' de posición Venela, 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 Venela Así que lo que llegó es tripe Tuilo de nuevo, sonido el récord estudio, cacho el récord, la compañía, Monchito la para, Papu One, el líder productor, Christian Music, Jeffy Fragado, Cacho Fragado, Combo lo quise, DJ Kufaro, ahora soy yo que dejo el control, Romero de Arriba. Oficio AMS